Buenos días, ¿cómo están? Son las 7 con 30 minutos, la exacta del estado y pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos en esta ya mitad de semana, donde las altas temperaturas estarán dominando en todo el noreste del país. Valores por encima de los 30 grados, ambiente caluroso, tiempo seco, sin precipitaciones y esto, bueno, suma a la temporada de incendios. Desafortunadamente hay que seguir extremando precaución, que tener mucho cuidado en el momento de salir de casa también. También es importante destacar que, bueno, los contaminantes se mantienen en un nivel muy alto y la recomendación, ya sabe, es que, bueno, suspendamos actividades por completo al aire libre. Vamos a destacar como hoy en el noreste, también en Tamaulipas, en Coahuila, esperamos este cielo soleado, a parcialmente soleado el viento, también soplando desde esta mañana y para esta tarde en diferentes puntos de las zonas ya mencionadas, principalmente en el noreste, pero también hacia el norte de la República Mexicana y, bueno, durante estas próximas 48 horas seguimos con una muy, muy escasa precipitación en el territorio nacional. Por esta tarde en Monterrey, 37 grados como máxima, caluroso, parcialmente soleado, muy seco y el viento también nos estará acompañando durante esta tarde. Por la noche, 26 grados, incluso el tiempo será cálido al concluir esta jornada con la presencia de algunas nubes o bien el cielo medio nublado. Este próximo jueves, cielo medio nublado, a parcialmente soleado, seguimos con viento, mínima de 18 y máxima de 33. Mañanas frescas, tardes calurosas, así también el panorama durante el fin de semana. El viernes y el sábado, cielo soleado, a parcialmente soleado, muy seco el ambiente. La temperatura máxima entre los 34 a 37 grados, más de este tiempo caluroso y a partir del domingo tenemos una ligera esperanza de precipitaciones. Hasta el momento, algunos chubascos ocasionales no se descartan. El cielo medio nublado, mínima de 21, máxima de 33 grados. La probabilidad de precipitación solamente en un 20% y esto principalmente sería en las sierras de manifestarse esta precipitación. Hasta el lunes, parcialmente soleado, 33 a 34 grados como máxima y se mantiene esta baja probabilidad de lluvia. En el semáforo de incendios, durante este miércoles 24 de marzo, se mantiene en extremadamente alta la probabilidad de que de nueva cuenta se manifiesten. Hemos sido constantes con las recomendaciones que hacer para disminuir esta probabilidad. Podemos poner de nuestra parte como de la siguiente manera. No hay que tirar colillas de cigarro, no hay que encender fogatas, también por favor, no hay que tirar objetos de vidrio a la calle para evitar este efecto de lupa y no hay que hacer fogatas definitivamente.